Bienvenidos nuevamente al Poder de la Mujer. Soy Angie Guzmán y en esta ocasión platicaremos muchos temas que puedan empoderarlas a todas ustedes, ya sea de salud, belleza o cuidado personal. Nuestra invitada del día es Cristel Dueña Zurita. Ella fue representante del municipio de Jalapa en 1994 y nos va a contar un poco de su trayectoria como emprendedora y de este proceso de embajaduría. Así como también tendremos muchas rutinas de ejercicio con Eduardo Johnson y con nuestra nutrióloga todas las recomendaciones de alimentación. Pero quédense conmigo en el único espacio de empoderamiento femenino, El Poder de la Mujer. En El Poder de la Mujer nos gusta compartir consejos y recomendaciones que puedan ayudar al día a día de las mujeres. Es por ello que si tú no conoces a qué edad alcanzan las mujeres su atractivo, vamos a conocer esta información. Todas las etapas de crecimiento son especiales y únicas y cada una de ellas tiene sus ventajas. Sin embargo, la ciencia ha determinado que hay una edad específica en la que las mujeres alcanzan su máximo atractivo y se vuelven aún más llamativas ante el sexo opuesto. Gracias a un estudio se descubrió cuándo es que el género femenino llega a su belleza máxima. A través de un estudio realizado se dio a conocer que las mujeres alcanzan su máximo atractivo a los 18 años de edad y es a partir de esta edad que empieza a descender. Según un medio, las mujeres alcanzan su mayor atractivo a una edad en la que no solo importa su físico, sino también su personalidad, gustos e inteligencia. Aunque suene raro, hay una edad en la que la belleza de alguna persona comienza a florecer y se maximiza. Seguramente llegaste a tener ese amigo o amiga de la escuela que no se te hacía nada atractivo, por lo que nunca te llamó la atención. Pero con el tiempo comenzaste a verlo con otros ojos o tal vez no. Pero si sucedió es porque llegó a la edad que según una investigación es el momento en el que las mujeres alcanzan su mayor atractivo. Aunque no sabemos la realidad, es relevante recalcar que la química se encuentra cuando conoces la persona en la vida real. Así que no importa lo que diga una investigación, pueden ser varios factores por lo que suceda esa atracción a esa edad. También es importante recalcar que la madurez en las mujeres llega con el pasar del tiempo y las experiencias adquiridas en la vida. Una mujer madura es una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber que quiere y tener seguridad en sí misma. La madurez es el momento en que las mujeres comenzamos a hacer un balance de nuestras vidas. Recuerda cuidar cada parte de tu cuerpo porque así contribuimos al amor propio. En esta ocasión nuestra amiga Vero Gallegos nos trae recomendaciones acerca de cómo maquillarnos de manera natural. Vamos a verlo. Cuando hablamos acerca del automaquillaje, ¿qué nos pasa? Que vemos que todas las artistas, las tiktokeras y toda la gente que se mueve en redes sociales te enseñan un séquito de brochas. Miles de brochas que no sabemos ni para qué son y para qué les vamos a utilizar. Compramos o nos regalan un famoso paquetón de brochas que no utilizamos. Yo te voy a enseñar algo muy práctico el día de hoy. Aquí ya estoy avanzada, ya me hice una rutina de skin care, ya me limpié, me puse sueros y todo lo que necesito una piel hidratada. Recuerden, las chicas que son pieles muy jóvenes, 15, 15 no necesitan mucho maquillaje, así que cuídense su piel, pero de 20, 25, 30 necesitamos ir hidratando nuestras caras, poniendo un suero, poniendo un ácido hialurónico y no empezamos a inyectarnos botox. Yo les voy a decir una cosa, imagínense, el día que tengan 50, 60 años, ¿qué más se van a inyectar? Tengan mucho cuidado, siempre es importante ir con un especialista de la piel y cuidarnos el rostro. Pero yo los consejos prácticos y básicos que me han servido toda la vida es nada como cuidarse la piel, una buena cremita hidratante, cremita para los ojos, las que ya pasamos arriba del cuarto piso. Necesitamos tal vez unas papitas, pepinos, nuestro camarógrafo se está riendo porque ya, pero ya va más adelante de los 40, pero bueno, ya me quemé. Entonces vamos a ver, después de todas estas brochas, miren, X, vamos a ver, te voy a enseñar. Encontré un juego súper práctico que tiene tres brochas y vienen dos en una. Entonces aquí tenemos la que es un poquito para difuminar, esta que yo también la puedo utilizar para las cejas, que es la plana como tipo escuadrita, así como un triangulito. Esta yo la uso mucho para delinear las cejas y tengo esta que es para difuminar las sombras. Con esta me maquillo la almendra y ahorita van a ver con la parte de abajo vamos a delinear lo que es el contorno de los ojos y nos va a dar profundidad. Y esta que sirve pues obviamente para los delineadores de labios, los billetes y todo lo demás. Ahora yo les voy a dar un truco, yo a veces las que usamos delineador de pasta puedo utilizar este pincelito delgadito para que nos sirva como delineador en vez de usarlo para labial. Porque ya las tendencias siempre van cambiando, a veces ya no se usa delineador de labios, se va cambiando muchísimas cosas. Entonces, bueno, después de haber pasado a este, te voy a enseñar algo súper práctico. Tengo aquí los básicos que son paleta de correctores y estos jueguitos que miren, no les voy a mentir, les quiero enseñar lo que usamos nosotros en casa. Este es súper básico, es un cuarteto de sombras en tonos marrones. Yo por lo regular lo uso siempre, tanto queda a pieles cálidas o frías porque pues se ven bronceadas, te da color. Para mí es uno de los tonos más básicos y naturales. No estoy en contra de los rosas que va a venir la tendencia y se va a utilizar, pero este te saca de apuros y es con lo que yo ya tengo avanzado. Esta es un poco satinada y este es tonos mates. Con estos tonos mates yo agarro para rellenar todo mi ojo. Ustedes vieron estos tonos, puedo hacer para rellenar los ojos los más claros. Y con estos dos voy a contornear la parte del párpado móvil o la almendra que decimos. Voy a enseñar acá, ahora sí voy al espejo en lo que nos acomodamos. Y con estas dos voy a hacer y rellenar lo que es mi párpado móvil o lo que es la parte de la almendra. Vamos a sellar con nuestras sombras. Estas es para el tipo de maquillaje, la base. Esta es para el rubor. Ahora, ya venden unas que vienen así listas, como una colita de sirena, que es posible para contornear y para poner rubor. Les voy a enseñar un truco. Si ustedes en casa tienen paleta de contorno, yo hago así. La parte chica y la grande, miren, la pongo. Este lo voy a usar como rubor y este para contornear. Vamos a truquear aquí, chichito. Pongo tantito. Mi querida chichito, vamos a aprender a enseñar a maquillar. Y aquí, miren, pones así, como un pescadito. Y, ¿qué hice? Intensifiqué el tono marrón, naranja, bronce. Y este café para que me adelgace la parte de aquí. Y no hacemos el parchote. Les estoy enseñando súper práctico cómo automaquillarnos y cómo utilizar este en casita. Miren, otra vez. Esta parte, mucha gente, pues, le quitamos el exceso. Ahora, con este mismo, voy a delinear la parte de la nariz. La parte de la nariz. Esto la paso así. Miren, aquí va a ser que esto oscurecemos. Las que somos de frente muy ancha, oscurecemos aquí esta parte y damos tantito color. Y ahí vemos cómo se va. Si tienes esto, esto es para perfilar, adelgazar. Esto le puede dar luminosidad. Muchas veces no sabemos para qué las utilizamos. Aquí, un punto de luz en el ojo. Y se abre la mirada. Y aquí ya está yo preparada. Ya, obviamente, me practiqué. Ya ven que voy toda parchada. Pero, bueno, es porque estamos en la cámara y ustedes en casa no lo van a hacer. Cuando nos manchemos tantito con un cotonete, le ponemos tantito agua micelarra desmaquillante. Y ahí lo hacemos. Y con este es para dar un punto de luz en los ojos, en la cara. Y miren, cambia la mirada. No muchísimo así, pero, bueno, aquí porque tengo otros más fuertes. Pero, por ejemplo, aquí lo que le ponemos la bendita puntita de la nariz para que se tenga respingada. Aquí le damos iluminación. Estas partes. Y así va a quedar mi fresco. Ahora, ¿qué color estamos? Yo, hombres, son los básicos. Hay mucha gente que le encanta el rosa, fuchsia o del color que lleva en la ropa. Yo prefiero los tonos mates. Mates y este natural, que ya no se va a usar el mate. Bueno, pero yo el nude se va a combinar con todo. Y más si es de día el trabajo. Miren, vamos a ver esto así. Y con este brillito, ¿ah? Cambiamos la tendencia y siempre poniendo el tono básico. Y finalizamos. Si yo no tengo la paleta de contornos con mi mismo rubor, obviamente, quito el exceso. Aquí a los lados hago así. Adelgazo la brocha y, miren, para que hagamos el perfilado de la nariz. Con este mismo, con los tonos oscuros vamos a adelgazar los que somos de nariz anchita. Miren, aquí el negro. ¿Qué diferencia hay de uno negro? Se ve la mirada más profunda o tiene un brillito diferente. Ahí en casa van a decir, me voy a quedar con un ojo negro y uno plateado. Y ahora la diferencia de uno plateado. El plateado te cambia el lagrimal o te abre un poquito más. Pero todo dependiendo la ocasión. Sea de día, sea de día o sea de noche. Bueno, chicas, ya saben, les mando muchos saludos. Son unas recomendaciones que les dejamos para el día de hoy. Y miren la diferencia de un ojo al otro. Y ustedes van a decir cuál se ve mejor. Y depende, porque si vamos al día, podemos usar el plata un poquito más intensificado. O el negro. Tenemos dos porciones súper diferentes. Y muchísimos más que nos podíamos pasar horas aquí diciéndole. Pero ya saben, soy su amiga Vero Gallegos. Recuerden llamarnos, comunicarse con nosotros y compartir nuestros programas para que más mujeres conozcan de los privilegios de la belleza. Porque eso es importante a donde vayamos. Trabajo, evento social. Siempre nuestra imagen es lo que va a contar. La primera impresión jamás se olvida. Les mando un beso y nos vemos pronto. Sigue todas estas recomendaciones de nuestra amiga Vero Gallegos para maquillarte de manera adecuada. Agradecemos al Hotel Quinta y Ben por compartirnos este espacio para poder transmitir el poder de la mujer. Ahora vamos a una pausa y seguimos en el único espacio de empoderamiento femenino. Gracias por continuar en el único espacio de empoderamiento femenino de televisión tabasqueña, El Poder de la Mujer. Y tengo el gusto de mencionarles quién es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Cristel Dueña Zurita, embajadora en 1994 del municipio de Jalapa, que también es emprendedora y le gusta impulsar a otras mujeres para apoyar sus emprendimientos. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada, un poco nerviosa, ¿por qué no? Pero contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos contar un poco de esta trayectoria que tú tienes. Y para ir empezando, sabemos que se acerca la Feria Tabasco, esta edición de 2024. Y si nos podrías compartir cómo fue, un poco resumido, cómo fue vivir toda esta experiencia de ser embajadora desde el principio hasta el fin. Una experiencia maravillosa que creo que a toda mujer tabasqueña le encanta. Y cuando recibes la invitación de las autoridades para representar a tu municipio, pues es un orgullo, pero a la vez una responsabilidad. Representas a un municipio y ya dejas de ser tú para convertirte en la representante y posteriormente embajadora de tu municipio. En mi caso, yo fui embajadora de Jalapa en 1994, hace ya 30 años, ya bastante tiempo. Y sí, las cosas han cambiado muchísimo. Incluso, por ejemplo, nosotros tuvimos barcos alegóricos que estas nuevas generaciones ya no las tuvieron. No había tanto ataque en las redes sociales porque no existían. No existían, solo habían los medios impresos, la radio, pero redes sociales como tal ahorita no existían. Entonces, todo era como más en calma, no habían esos ataques. Entonces, creo que lo disfrutábamos un poquito más, aunque también el cariño de la gente. Eso siempre lo tuvimos, el apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos, siempre también. Entonces, para nosotros o para mí en lo personal, fue una experiencia muy bonita que recuerdo con mucho cariño porque ahora sí que desde que estás chiquita siempre te dicen, vas a ser embajadora, vas a ser embajadora. Y cuando llega ese momento, pues tu emoción es grande. Así es. Entonces, tú tuviste el sueño desde pequeña de que más grande serías embajadora. Ay, sí, yo creo que desde chiquita siempre te están diciendo que tú vas a ser embajadora. Y bueno, tuve la dicha de recibir la invitación y la asumí con mucha responsabilidad. Y pues siempre he estado orgullosa de haber participado en ese evento. Y además que continúo con mis amigas que participaron en ese año, en el 94, y todas seguimos llevándonos muy bien. Fue un grupo muy bonito. Aunque no lo crean, todavía nos reunimos. Nosotros todavía cuando empiezan la feria ahorita, que ya estamos en que están todas las niñas, comentamos, nos escribimos y de vez en cuando sí nos vemos. No todas, porque no todas viven aquí, pero sí las que podemos nos reunimos. Así es, y es muy bonito que en cada edición ustedes puedan volver a vivir parte de la emoción que ustedes vivieron en esos años. Pero ya sabiendo que tú tenías ese sueño desde muy pequeña, ¿qué le dirías a esa niña interior de decir que hoy o en ese año representaste a tu estado, a tu municipio, perdón, de Jalapa? Pero que también hoy lo puedes recordar porque es algo que te llevas para toda tu vida. Pues yo siempre he estado muy contenta, disfruto. Hoy, por ejemplo, veo a las nuevas generaciones en Pasarela. Tuve la dicha de que mi hija fue embajadora de Centro el año pasado y volví a vivir esa etapa junto con ella. Las sesiones de fotos, el desfile de modas. Nosotros fuimos la primera generación en que arranca el desfile de modas, que posteriormente, pues ya año con año se viene realizando. Entonces, lo viví como embajadora y ahora también el año pasado lo viví como mamá de embajadora. En este caso, mi hija representó Centro y también lo disfrutamos. Lo disfrutó ella, lo disfruté yo y lo disfrutamos todos. Así es. Y justamente eso también es muy bonito porque lo volviste a vivir, tal vez a través de tu hija, ya de este lado como espectadora, pero lo volviste a vivir, sentir todas esas emociones que en 1994 tuviste. Así es. Pero, ¿sabes algo? Ahorita a nosotros sí nos preparaban, igual que a las niñas hoy en día, pero era menos. Ahorita a nosotros sí nos cobijaban muchísimo, nos cuidaban igual. Tuvimos la dicha de ir a cada municipio, que para mí esa es una experiencia maravillosa porque conoces los 17 municipios que integran el Estado de Tabasco. Entonces, el cariño de cada municipio era diferente, pero muy emotivo. Y tú llegabas al tuyo y ver cómo recibían a tus amigas en tu municipio, cómo la gente les aplaudía, cómo les echaba porras. De verdad, eso era una experiencia maravillosa. Además de que las niñas salían a los municipios y tenían la oportunidad de la gente de los municipios que viven muy lejos, Tenosique, Balancán, Zapata, que no pueden venir aquí al centro a los diferentes eventos de las niñas, pues ya las conocían en su municipio. Hacían las verbenas en los parques, ahí hacían, ahí llegábamos nosotras, nos aplaudían. Padrísimo, la verdad. Es un momento muy grato que te llevas para toda la vida porque es un acercamiento que tuviste con toda la gente de los municipios. Pero, ¿cómo sentiste todo ese recibimiento de su parte? Ay, padrísimo. La verdad es que nosotros llegábamos a los municipios y siempre nos regalaban flores, nos regalaban dulces. Habían muchachos que nos daban a firmar, nos sentíamos famosas porque te piden el clásico autógrafo, te daban las libretas con tu foto y tú ya les escribías algo lindo y muy caluroso. De verdad, la gente les gustaba que las embajadoras fueran a su municipio. Sí, sin duda, porque así ellos también te conocen, conocen a todas las chicas como son, ya no a través de una pantalla, sino ya las pueden conocer de manera real. Pero, ¿cuál nos compartirías que fue la actividad de Preferia? ¿Qué más esperabas con ansias? Bueno, va a sonar trillado, pero para mí creo que fue la imposición de bandas. En lo personal, recibir la banda cuando te la están colocando es una emoción grata, de verdad. Yo creo que la que lo vivió o las que lo han vivido junto conmigo pueden decir lo mismo que yo. El tú pararte. A mí me tocó la Plaza de Toros, que ya llovió. Era majestuoso salir y ver ese mundo de gente. Entonces, lo disfruté muchísimo. Yo creo que era lo que más esperaba. También me gustó el desfile de carros. Muy padre también. Tienes el contacto directo con la gente. También cabe mencionar que no era el mundo de gente que es ahora, por ejemplo. Ahorita, sí, caminas por ese desfile y es un mundo de gente. Porque en aquel tiempo, pues sí llegaba, las familias se acercaban a ver los carros alegóricos, pero no era tantísimo como lo es ahora. Entonces, sí han cambiado muchas cosas, pero creo que han cambiado unas para bien. Así es. E igual sabemos que una de estas actividades que se realizaban en preferia, tal vez actualmente ya no la tienen como son los barcos alegóricos. ¿Cómo te sentiste de vivir esta experiencia única que a través de los años ya se ha dejado por situaciones que no están en nuestras manos, pero cómo se sintió haberlo vivido? Pues fíjate que muy padre porque en aquel tiempo, pues te llevaban casi en una lancha y ya luego te llevaban a tu carro y con mucho miedo, porque en lo personal yo no sé nadar y me daba miedo, pero lo disfruté muchísimo y es una experiencia que de verdad a la gente le gustaba. Y abarcando este tema que mencionabas, de que todavía tienes amistades con las representantes, ¿cómo fue toda esta unión o hermandad de convivir juntas con muchas otras mujeres? Pues fíjate que nosotros no tuvimos la dicha de estar en un hotel. Ese año no hubo hotel sede, cada quien era en su casa, solamente estaban en hotel los municipios que quedan muy lejos de Villahermosa, pero aún así, pues convivíamos todos los días porque teníamos un lugar sede donde nos llevaban y de ahí salía el autobús para todas las actividades. Y en ese momento convivíamos muchísimo, pues ya saben, en el camión, en los ensayos, en cuando te estás aprendiendo el discurso, en cuando vas con el papelito que vas a decir el discurso y todas nos los tomábamos. De verdad, nosotros lo disfrutamos mucho. Incluso el hecho de que no hayamos tenido hotel, pues a lo mejor eso ayudó, porque se dicen tantas cosas, pero nosotros, el grupo de nosotros de verdad fue muy bonito y hasta la fecha lo sigue. Así es, y incluso tenían más días, duraba la feria más tiempo, entonces como que pudieron lograr conectar más con todas las chicas. Y también sabemos que tu hija representó en la edición 2023 a Centro. ¿Cómo te sentiste de poder apoyarla, de estar de este lado, apoyándola y vivir todas estas mismas emociones de 1994? Pues como mamá súper nerviosa, siempre que Paola salía a dar un discurso, es de verdad una cosa que sientes que el corazón te da a mil por hora. Afortunadamente ella pues tiene una facilidad para desenvolverse, nunca le dio miedo las entrevistas, entonces ella lo afrontó bastante bien. Y pues bueno, el nervio de todo, el nervio ahora de mamá es diferente. O sea, una cosa es que yo lo haya vivido y otra, ver a mi hija, ¡guau! ¿Lograbas aconsejarla entonces, motivarla? ¿Cómo fue el proceso de apoyar a tu hija en esta parte de la feria? Pues mira, yo creo que a Paola, Paola Centro como todo el mundo la conoce, Paola recibió el apoyo no solamente de mío, de su papá, de sus hermanas, de su hermana, de su familia en general, porque si bien esto es un trabajo de verdad bastante grande, atrás de una embajadora hay un equipo de trabajo que yo creo que la gente que nos está viendo no tiene ni idea de lo que hay atrás. Entonces nosotros como papás cobijamos mucho a Paola, siempre estuvimos presente con ella en todos los eventos, entonces mamá, alguien que me puso mamalucero porque yo siempre la acompañé a todos lados, en el caso de mi hija no hubo RP, como ahorita mayormente lo tienen casi todas, en mi caso nosotros como familia decidimos no tener RP porque el RP iba a ser su mamá y su mamá iba a ir con ella a todas partes, entonces creo que lo disfruté bastante con ella, su papá, su hermana, entonces lo vivimos tan de cerca, ¿no? Entonces yo por ejemplo a las nuevas generaciones, a las mamás de este año de verdad, no se pierdan, disfruten cada momento con su hija, a donde vayan, a la fotografía, a la entrevista, yo iba con ella a todos lados y lo disfrutaba y aunque no lo creas había gente que se acordaba de mí, yo decía no puede ser esto que todavía se acuerden, ya tienen 30 años, pues sí, había gente que sí se acuerda y me decían algún consejo o algo, pero bueno, en lo que yo podía como mamá aconsejar. Así es, y es que muchas personas se apegan tanto a la feria que puede identificar a cualquier embajadora, ya sea en cualquier lado que se encuentren y esto es muy bonito porque aprecian cada momento y a las embajadoras las respetan que eso es lo más importante que debe prevalecer. Y ahora si nos puedes compartir, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste que vivir en esa etapa de ser embajadora? Pues fíjate que yo creo que mi mayor reto fue divertirme, representar bien al municipio, porque es una encomienda, es una satisfacción, porque como dije hace rato, dejé de ser Cristel para ser Jalapa, ¿no? Entonces, pues eso era lo que yo quería, representar bien al municipio y que las autoridades estuvieran contentas, que mi gente estuviera contenta con mi participación. Entonces, creo que el cometido se logró. Y eso es muy importante, sobre todo disfrutar cada etapa, porque es una experiencia única que vamos a recordar para siempre y más tú, que fuiste representante de Jalapa en 1994, pero vas a continuar platicando con nosotros, justamente ahora vamos a un corte y seguimos en el único espacio de empoderamiento femenino, el poder de la mujer. Gracias por continuar con nosotros en el único espacio de empoderamiento femenino, el poder de la mujer. Y siguiendo con más consejos de belleza, ¿tú conoces cuál es el uso adecuado del retinol? Vamos a ver de qué se trata. El uso del retinol en la belleza. El retinol es un poderoso ingrediente contra el envejecimiento. Gracias a su función antioxidante, que evita que las células envejezcan de forma prematura, combatiendo así los radicales libres. También estimula la producción de colágeno. Ayuda a la piel a estar más uniforme, sin manchas y con un aspecto más joven. Aunque el retinol tenga muchos beneficios para la piel, es importante conocer también algunos de sus posibles efectos secundarios. Así, el principal problema del retinol es que podría irritar las pieles, siendo más susceptibles las pieles sensibles y o con baja tolerancia a los retinoides. Siempre que no se hayan seguido las recomendaciones de un profesional sanitario, e incluso si no se ha realizado una introducción progresiva y según tolerancia en la rutina cosmética. Eso sí, ya existen nuevas tecnologías, como las microesponjas, que se centran en vehicular el retinol de tal manera que contribuyan a reducir el potencial de irritación de este activo. Ventajas y efectos secundarios del retinol La principal función del retinol es aumentar la velocidad de renovación celular y exfoliar, proporcionando una piel más rejuvenecida y con más luminosidad. Además, este activo ayuda a complementar el proceso de renovación natural de la piel, lo que permite que surja una nueva piel con un aspecto radiante y se eliminen las células muertas del rostro. Y es que a medida que envejeces, la renovación de la piel se vuelve más lenta. Por eso hay que ayudarla. ¿Se puede usar retinol en pieles sensibles? Si tu tipo de piel es sensible, puede que debas tener precaución a la hora de aplicar el retinol. Pero sí, puedes usarlo. La recomendación es que visites a tu dermatólogo y consultes a tu farmacia de confianza para que pueda aconsejarte el retinol o el tratamiento que mejor se adapte a tus necesidades. Primero, tienes que ver cómo reacciona tu piel a los nuevos ingredientes, como es el caso del retinol, para después ajustar la cantidad y su uso. Es importante también verificar el nivel de sensibilidad de la piel. Por ejemplo, si sufres enrojecimiento, ardor o descamación, es posible que tengas que detener o espaciar la aplicación del retinol. ¿Dónde se encuentra el retinol de manera natural? Como ya lo sabemos, el retinol es pura vitamina A. Por eso es muy importante conocer de dónde viene esta vitamina y dónde se encuentra. Esta vitamina se almacena en el hígado y existen dos tipos que se encuentran en la alimentación. La vitamina A ayuda a la formación y al mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos. Además de favorecer la vista y jugar un papel muy importante en el embarazo y la lactancia. Sigue todos los consejos de los especialistas para aplicar este producto de manera adecuada. Y recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nos encuentras como Televisión Tabasqueña en Facebook e Instagram. Ahora, continuando con más información, vamos a ver a nuestra nutrióloga Ana Paula Llanes y qué nos trae en esta ocasión. Hola, yo soy la nutrióloga Ana Paula Llanes y te voy a hablar acerca del impacto de las hormonas en tu salud metabólica. Seguramente has escuchado hablar acerca de estas tres hormonas, melatonina, cortisol e insulina. Muchas veces no concientizamos acerca de la relación que hay entre estas. Sin embargo, si les aportamos una calidad nutricional, si cuidamos de estas hormonas, nos pueden aportar un impacto positivo en nuestra salud metabólica. Mientras de lo contrario, si no cuidamos estas hormonas, nos pueden impactar negativamente en nuestra salud metabólica. Empecemos con un pilar fundamental, que es el sueño. El sueño es el momento en el que nuestro cuerpo se recupera, tanto física como mentalmente. Se ha visto mediante estudios que una mala higiene del sueño está relacionada con una mala salud metabólica. Entonces, teniendo en cuenta esto, la hormona del sueño, que es la melatonina, está relacionada, por ejemplo, con los ciclos circadianos, que el ciclo circadiano es el reloj biológico. Entonces, si no tenemos un descanso óptimo, este ciclo circadiano puede verse afectado por la mala producción, por ejemplo, de melatonina. Entonces, aquí es donde ya empieza esta relación entre las hormonas. Si no descansamos bien, la hormona del cortisol, que es la del estrés, es la que va a estar elevada cuando no tenemos un descanso óptimo. También hay otros factores, aparte del sueño, que van a elevar esta hormona del cortisol, como los problemas en el trabajo, problemas económicos, etc. Entonces, al estar preocupados constantemente, va a estar elevado este estrés, este cortisol en el organismo y va a haber una inflamación que, a su vez, va a llevar a una inflamación y una salud metabólica alterada. Entonces, aquí cabe mencionar, por ejemplo, que el cortisol afecta al sueño a través de, número uno, la desregularización del ritmo circadiano, que es importante aquí escuchar nuestras señales de la melatonina, que se da aproximadamente de 8 a 11 de la noche. Número dos, la regulación del tiempo del sueño. Esto es importante porque este sueño tiene que ser 7 a 8 horas para que se logre un sueño óptimo y se logre restaurar de manera adecuada el cuerpo. Número tres, la supresión de la melatonina. Cuando el cortisol está elevado, hay una mala liberación de la melatonina, no hay buena producción de la melatonina, lo que va a afectar en este sueño óptimo. Y número cuatro, una desregularización entre la hormona leptina y la hormona grelina. Lo que va a pasar aquí es que en el organismo se va a encontrar elevada la hormona grelina, que es la hormona del hambre, mientras que la hormona leptina se va a encontrar disminuida, lo que va a hacer que al siguiente día de que no descansamos bien, vamos a tener apetito, vamos a tener ansiedad, sobre todo con antojos dulces. Entonces, esto puede llevar a una ingesta, una mayor ingesta calórica. Entonces, esto a su vez va a afectar metabólicamente como a través de una resistencia a la insulina, mayor ingesta calórica, una disminución en la cognición y mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Entonces, algunas recomendaciones para lograr que estas hormonas impacten de manera positiva en nuestra salud metabólica son, número uno, establecer una rutina de sueño, que tiene que estar con base en nuestro ciclo circadiano. Número dos, evitar el tiempo en pantallas antes de dormir. Número tres, evitar las cenas pesadas igual antes de dormir. Número cuatro, en estas cenas, procurar que sean más alimentos con bajo índice glucémico y fibra, que por ejemplo son los granos enteros, las frutas y verduras con cáscara, los granos como cereales integrales, arroz integral, y de preferencia evitar en este momento los de alto índice glucémico. ¿Por qué? Porque están relacionados con los picos de glucosa altos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo entran los azúcares, harinas refinadas, refrescos embotellados. Entonces, vamos a preferir los de bajo índice glucémico y también en este momento procurar consumir proteínas que junto con la fibra van a amortiguar esos picos de glucosa en sangre. Número seis, podemos intentar con un suplemento de magnesio, sobre todo específicamente el glicinato de magnesio que nos ayuda a la calidad del sueño, pero siempre de la mano de un profesional. Número ocho, realizar ejercicio regular. Aquí, ojo, no abusar del ejercicio de alto impacto porque también se ha visto mediante estudios que este también puede elevar el cortisol en sangre. Número nueve, conectar con el medio ambiente, con la naturaleza. Un ejemplo aquí de lo que podemos hacer es hacer ejercicio en el pasto, descalzos, etc. Número diez, practicar métodos de relajación como la respiración profunda, la meditación. Número once, detectar qué es lo que nos está elevando este cortisol, ya sea personas que nos rodean, nuestro ambiente laboral y de preferencia tratar de alejarnos de ello. Entonces, a manera de conclusión, a menor estrés, un mejor sueño y por ende una mejor salud metabólica. Espero que esta información haya sido valiosa. Te dejo mis redes sociales. Mi Instagram es nude.anapaulayanes. Mi WhatsApp es 9933-008925. Es necesario que conozcas tu cuerpo para saber cuándo es recomendable acudir con un especialista. Ahora vamos a una pausa y continuamos con más en El Poder de la Mujer. Gracias por continuar con nosotros en el único espacio de empoderamiento femenino, El Poder de la Mujer. Y sigue con nosotros Cristel Dueña Zurita. Ella es representante del municipio de Jalapa en 1994, pero también es empresaria. Me gustaría que en esa parte abarcáramos todo este proceso de cómo surge tu emprendimiento de joyería. Bueno, el emprendimiento de joyería empezó hace cinco años. Siempre me ha gustado lo que es la joyería, la bisutería. Para mí es el toque femenil, el toque final que se le da a la ropa. Entonces, el tener el brillo, la piedra, le da otro matiz a tu ropa porque cambia completamente el outfit de la persona. Entonces, es algo que me encanta, que lo disfruto muchísimo. Siempre estoy pendiente de lo que está en tendencia, los colores, la moda, para traer siempre lo más nuevo, lo más ad hoc a este tiempo. Y mencionas algo muy importante, que siempre has estado en el mundo de la belleza, pero ¿cómo es que te encaminas al mundo de la joyería? Este surgió hace cinco años con la inquietud de, como mujer, hacer algo, pero surge con la necesidad de hacer algo como mujer, ¿no? Y ¿por qué no aportar algo a la economía de la casa? O más bien, pues, a la economía de uno, ¿no? Porque al final, las mujeres siempre nos hace falta algo. Entonces, es un rubro complicado para mí, le soy honesta. ¿Por qué? Porque a mí eso me fascina. Y cuando recibo la joyería, todo me lo quiero quedar. Pero bueno, viene la parte de la venta, y bueno, la venta es la venta, ¿verdad? Entonces, hay que aprovecharla a hacer, ¿no? Y lo disfruto. Me gusta salir, me gusta ofrecer mi producto, porque para mí, llegar contigo, ofrecerte, lo disfruto. ¿De qué manera? De ver cómo tus ojos brillan cuando te gusta algo. De cuando me preguntas, oye, ¿me queda esto con esta ropa? Claro que sí. Y el para mí, ofrecerte y venderte también. Bien, aparte de ser una satisfacción, pues, yo también es una parte de entretenerme. ¿Cómo fue para ti impulsarte a querer emprender? ¿Qué te motivó? Mira, yo afortunadamente, este, tengo la ayuda de mis hijas. Pues, son gente joven, le dan el toque joven. ¿Por qué? Porque mamá no sabía manejar redes, mamá no sabía tomar fotos. Entonces, ellas me fueron enseñando a cómo hacer la fotografía. En el caso de Paola, Paola también es fotógrafa, tiene un estudio de marketing, que sabe eso de las redes sociales. Entonces, me ayuda muchísimo en esa parte, que yo desconozco. O sea, yo sí te puedo vender a ti. Sí, pero vender en la red es complicado. Las gentes de nuestra edad, pues, sí tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología, de todos los avances tecnológicos, pero sí nos cuesta un poco trabajo. ¿Por qué? Porque no crecimos con esas tecnologías. Y justamente hablando de estos proyectos, también impulsas a otras mujeres para que vengan a conocer todos estos proyectos que ellas realizan. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es que surge esta motivación de querer también dar a conocer a otras mujeres? Bueno, en mi caso, nosotros tenemos un bazar que se llama Mercadito Bazar Villahermosa. Somos tres socias. Es la señora Claudia Vargas y la señora Marisa Dagdú. Esto surge antes de... No, terminando pandemia, ya casi al final de la pandemia, de acuerdo a las necesidades que teníamos todos de vender, les recuerdo que en pandemia surgieron N número de negocios, postres, playeras. La gente vendía desde su casa. Se utilizaban las redes para vender. Bueno, entonces nosotros decidimos hacer un Mercadito Bazar donde tuviéramos más de 50 o 60 expositores que llegaran a vender sus productos. La mayoría mujeres. En verdad, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque esto es un complemento para la economía de su casa. Con eso se ayudan ellas también para adquirir ingresos. Entonces nosotros les damos la oportunidad a vender. Bueno, yo creo que las mujeres nos tenemos que apoyar en cada uno de los rubros que cada una tiene. En el caso de nosotros con Mercadito, apoyamos a varios rubros, desde zapatos, pollería, ropa, zapatos. Y mayormente entendido por mujeres. Entonces yo creo que la unión con las mujeres, eso ayuda y nos ayudamos todas. Así es, sin duda, porque así podemos apoyarlas. Muchas veces mujeres tienen miedo de hacer algo porque ¿qué dirán las personas? Muchas veces pensamos eso, pero eso las impulsa también. Y si en este momento, ¿qué le dirías a una mujer que tal vez tiene miedo de hacer un proyecto, pero sí tiene las ganas, pero están todos estos mensajes de qué van a decir las personas, ¿qué le dirías? Yo creo que no hay que fijarse en qué van a decir las personas. Yo creo que tienes que ser tú misma, empoderarte y decir esto lo voy a hacer y dedicarle el mayor tiempo posible. Yo siempre he dicho que cuando las cosas se hacen y se hacen bien, van a salir siempre bien. ¿Por qué? Porque siempre atrás de una venta hay una preparación. Prepárense para lo que ellos quieren emprender. No nada más es, ay, se me ocurrió vender esto porque está de moda. O sea, no, hay que tener un seguimiento. Y del negocio no surge de que hoy está de moda tal zapato y voy a vender. No, no, no. Yo creo que hay que hacer como un estudio de qué es lo que te gusta a ti. Porque si yo vendo joyerías porque a mí me gusta, entonces yo te ofrezco a ti porque a mí me gusta. Y hay personas que no, o sea, venden lo que está de moda. A mí no me encanta, de verdad. A mí me gusta vender lo que yo me pondría. Y lo mismo les digo yo a los emprendedores, busquen algo que a ustedes les guste, que lo disfruten. Yo creo que eso también es importante, que tú disfrutes lo que hagas. Porque de todo va a depender el éxito de tu negocio. Y haciendo hincapié en lo que mencionas de los tiempos, de que el emprendedor es todo el día, todas horas está trabajando. ¿Cómo es que logras administrar tus tiempos para emprender, impulsar a otras mujeres, pero también tiempo como madre y también como Cristel Dueñas para hacer lo que ella quiera? Pues fíjate que yo creo que principalmente tengo el apoyo de mi familia, de mi esposo y de mis hijas, que sinceramente me tienen paciencia. La verdad, ahí voy en el negocio. No es un negocio tan desgastante, pero sí hay veces que sí me hablan y sí tengo que ir a atender el cliente. O el cliente va a mi casa, también tengo esa ventaja, porque en mi caso casi son puras personas conocidas, ¿no? Entonces, pues ellos también me apoyan muchísimo. Y si nos puedes compartir ahora un mensaje para todas aquellas mujeres que nos ven para motivarlas a continuar cada día a seguir sus sueños. Pues yo las motivo, mujeres, para que busquen un emprendimiento. Siempre he dicho que el emprendimiento que a ti te gusta, el que tú te sientas a gusto, el que tú conozcas principalmente, porque eso te va a llenar de satisfacción. Cuando tú realizas una venta, no se imaginan lo maravilloso que es. De verdad, es de traer cosas que tú sepas que a lo mejor le van a gustar a la gente. Yo disfruto todo. Yo disfruto desde que compro, disfruto desde que pongo el precio y cuando lo vendo, más todavía. Entonces, que ahora sí que pongan muchas ganas a lo que van a hacer. Siempre estar pendiente de los que están en tendencia. Eso sí, muy importante. Pero más que nada, que le echen ganas a lo que hacen. Así es, la disciplina y ser constantes. Tal vez no todo va lineal, pero sí ser conscientes de que tal vez podemos estar un momento abajo, pero eso no significa que siempre vaya a ser de esta manera. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido todas estas palabras para las mujeres que nos están viendo. Y si en otra ocasión tal vez tenemos la oportunidad de contar otra vez o que nos compartas otras palabras, sería un gusto para nosotras. Muchas gracias. Pero ya es momento de despedirnos y vamos a continuar con más información en El Poder de la Mujer. Muy bien, ahora quiero compartirles una rutina para glúteos que pueden hacer en la comunidad de su casa. Si no cuentan con mancuernas, pueden apoyarse con algún otro objeto de tal manera que el objeto no sea tan grande para que puedan entrar aquí. Esta rutina tiene por nombre patada con mancuernas para glúteos. Vamos a colocar las rodillas en el suelo. Lo importante es que la rutina que vayamos a hacer esté en algo acolchonado. En este caso estamos usando tapete de espuma. No es recomendable hacerlo en lo que es en el suelo desnudo porque puede tener lesiones en la rodilla. No es bueno que la rodilla esté pisando lo que es el suelo desnudo, sino que siempre está acompañado de una parte, un área que esté suave. Bueno, la primera postura, colocamos la mancuerna atrás de la rodilla para fortalecer y tonificar lo que es el glúteo derecho. Nuestra compañera Elizabeth nos va a enseñar cómo hacer la patada con mancuerna. Para que el peso caiga realmente en el glúteo, nos ponemos de antebrazo y pateamos. Otro dato importante es que la rodilla cuando desciende, no tiene por qué golpear con el suelo, sino que la rodilla pasa limpio. Pateamos, descendemos y la rodilla pasa limpia para que el rango de movimiento del glúteo tenga una mayor amplitud al momento de ejecutar la rutina. Recomendaciones, hacemos solamente 15 repeticiones y cambiamos el peso de la mancuerna atrás de la otra rodilla para ejecutar patada con mancuerna del lado izquierdo del glúteo. ¿Cómo lo va a hacer la compañera? Bien. La postura que tiene la compañera es muy importante. Siempre hay que buscar que la columna esté en 90 grados para no comprometer la zona lumbar, que es la zona más delicada de la columna vertebral. Esa postura que está tomando nuestra compañera Elizabeth es muy sana. Y una vez que hayamos hecho nuestra patada con mancuerna para glúteo, queremos compartirle otra rutina que tiene por nombre Hick Thrust. Pero en este caso, como estamos en nuestro hogar, no contamos con una barra, pero podemos contar con un objeto pesado en nuestro hogar, en nuestra casa. Para eso puede usted utilizar, en este caso tengo un algodón que va a hacer que amortiga un poco lo que es el peso de la mancuena para que no lastime la zona pélvica de la compañera. Si usted no tiene un colchoncito de espuma, puede poner una toallita que le haga un poquito de soporte para que no duela la mancuena en el momento de ponerla en el área pélvica. La ponemos aquí. En este caso voy a poner una mancuena de 13 kilos, pero si usted no cuenta con una mancuena, puede colocarte otro objeto también de igual peso o menor peso también. Bien, voy a apoyar a la compañera. La voy a poner en el área pélvica. Ella la va a abrazar para que cuando ella haga la ejecución, no ruede la mancuena a su rostro. Muy bien, levantamos los glúteos. Arriba, pensamos un segundo, congestionamos un segundo, bajamos despacio, sin soltar la mancuena para evitar algún accidente que pueda rodar la mancuena al rostro. Muy bien. Recomendaciones, cuatro series igual, alimentada cada una de 15 repeticiones, el hip thrust o puente con mancuerna. Nos sirve para tonificar y fortalecer lo que es la área del glúteo de la dama. Algo que a las mujeres les interesa mucho cuando viene la edad, a veces empieza el cuerpo a tener flacidez. Es importante hacer este tipo de rutinas para que ese estado de flacidez se disminuya. Muy bien, subimos y arriba contraemos un segundo, un tiempo y bajamos despacio. Y esas son las dos rutinas que le podríamos compartir de glúteo para realizar la comida de su hogar en su casa. Hacer actividad física es muy importante porque cuidamos nuestra salud y con todas estas rutinas de Eduardo Johnson podemos hacerlo desde casa. Agradecemos al Hotel Quinta Edén por facilitarnos el espacio para transmitir el poder de la mujer. Y hemos llegado al final de esta emisión y les recuerdo que pueden vernos todos los sábados en punto de las cuatro de la tarde con repetición los jueves a la una. Soy Angie Guzmán y espero que puedan acompañarnos en la siguiente transición del poder de la mujer, donde la protagonista eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!